Música ¿Viste que cuando ganó los buenos a ver? ¿Cuánto tarda esto? ¿16 ochos o osito? Osito y caritos son nosotros 15, 9 vamos a hacer nosotros Dice que la primera vez que probaron es 16 ochos 16 son rapidísimos Es preferible la forma que se va a obtener este duro y este flojo Desaflojamos a este y dejamos a este bien